¿Cómo era posible que la empleada no reaccionara? Era solo yo la que veía esa abominación. Salí de la tienda temblando, sin saber exactamente qué había ocurrido. Crucé la calle y casi sin darme cuenta, entré a otra tienda, buscando refugio o al menos un momento para recuperarme. Pero cada vez que cerraba los ojos, me veía su rostro. Pero, era esa sonrisa, esos ojos, el miedo no me quería dejar en paz. Los días en los Mochi Sinaloa siempre tenían la misma rutina para mí. Ir al centro, hacer algunas compras y regresar a casa antes de que el calor se volviera insoportable. Sin embargo, ayer fue diferente, mucho más inquietante de lo que jamás imaginé. Salí temprano de casa, como siempre, después de recorrer varias tiendas en el centro de la ciudad. Me disponía a volver a casa cuando, al salir de una tienda de abarrotes, vi a una señora mayor que luchaba por cargar unas bolsas de despensa. Era una imagen que parecía sacada de una estampa cotidiana. Una mujer mayor, encorvada por el peso, peleando contra la gravedad para no dejar caer las bolsas que, claramente, le quedaban muy grandes. Por un instante dudé si debería acercarme o no, pero algo en mí me impulsó a ayudar. La señora estaba de espaldas y la única parte de ella que podía ver era su cabello, largo y canuoso que caía sobre su espalda cubierta por una blusa de colores apagados. Me acerqué con cautela y le pregunté si se dirigía a la terminal de autobuses que estaba cerca de ahí. —Sí, hija, voy para allá. Me contestó con una voz que, aunque rasposa, sonaba amable. Me ofrecía llevarle las bolsas y, con un gesto casi aliviado, aceptó. Nos encaminamos por un callejón angosto que llevaba directamente a la terminal. Yo iba adelante, cargando unas bolsas, mientras ella caminaba detrás de mí, a paso lento. Cada tanto me detenía para esperarla. En una de esas pausas, sentí algo extraño. Un escalofrío recorrió mi brazo derecho, haciendo que me erizara la piel. Al principio, pensé que era el viento o simplemente una reacción al contacto con la brisa de la mañana, pero no le di mucha importancia. Sin embargo, cuando la señora me alcanzó caminando ahora a mi lado, el mismo escalofrío se repitió, esta vez más intenso. La piel de mi abdomen, que estaba descubierta por el crop top que llevaba, también se erizó, pero solo del lado derecho, justo donde ella caminaba. Sentí una incomodidad que no me podía explicar, pero decidí ignorarla de nuevo. Tal vez era solo el nerviosismo de ir acompañada por una desconocida, o eso quise creer en ese momento. Seguimos caminando y la señora volvió a quedarse atrás. Mientras la esperaba nuevamente, esa sensación extraña regresó. Cada vez que ella se acercaba lo suficiente como para caminar a mi lado, la piel se me erizaba, como si algo invisible la tocara, siempre en el mismo lado que ella estaba. Comencé a sentirme intranquila, pero no sabía por qué. Llegamos al final del callejón y nos detuvimos en la esquina. Solo teníamos que cruzar la calle para llegar a la terminal, pero la señora me dijo que quería entrar a una tienda justo en la esquina antes de continuar. Yo asentí, pensando que mi labor de ayudar ya había terminado, y decidí entrar con ella a la tienda para dejar sus bolsas en el locker. Fue en ese momento, al detener la puerta para que ella entrara, cuando algo en mi interior comenzó a gritarme que algo no estaba bien. El escalofrío que antes solo había sentido del lado derecho, se extendió por todo mi brazo izquierdo mientras la señora pasaba a mi lado. Me quedé paralizada por un momento, con la piel completamente erizada. Sentí que el ambiente alrededor de la señora era realmente diferente, más denso, como si el aire se volviera más frío y pesado a su paso. Llevé la bolsa hasta el mostrador de los lockers, y fue entonces cuando todo cambió. Al girarme para devolver las bolsas y despedirme, vi por primera vez el rostro de la señora. Mis ojos se encontraron con los suyos, o al menos lo que debían ser sus ojos. Eran completamente oscuros, como dos pozos sin fondo. No había iris, ni pupilas, solo oscuridad. Y lo peor de todo fue su sonrisa. No era una sonrisa normal, era torcida, maliciosa, casi burlona. El tipo de sonrisa que ves en las pesadillas, esa que te hiela la sangre y te paraliza el cuerpo. Sentí como un frío helado me recorría desde los pies hasta la cabeza, y por un momento no pude moverme. Me quedé ahí, paralizada, con la mirada fija en ella intentando procesar lo que estaba viendo. La señora, como si nada hubiera pasado, me dio las gracias con su borra esposa, y giró hacia la encargada de los lockers. Lo más desconcertante fue que la empleada la trató como si todo fuera normal. La miraba a los ojos, conversaba con ella, y yo, atónita, me di cuenta de que era la única que estaba viendo esa abominación. ¿Cómo era posible que la empleada no reaccionara? Era solo yo la que veía esa abominación. Salí de la tienda temblando, sin saber exactamente qué había ocurrido. Crucé la calle, y casi sin darme cuenta, entré a otra tienda, buscando refugio o al menos un momento para recuperarme. Una de las trabajadoras me vio entrar, y se me acercó de inmediato. ¿Estás bien? Te ves un poco pálida, me dijo con un tono de preocupación. Intenté sonreír, y le respondí que tal vez era el calor, aunque por dentro estaba al borde de un colapso. No podía dejar de pensar en lo que había visto. Había sido real, o mi mente me estaba jugando una mala pasada. Intenté recordarlo todo. El escalofrío, la piel erizada, sus ojos negros como la noche, esa sonrisa que parecía salir de la realidad misma, y lo peor de todo, era que la sensación de malestar no se iba. Aunque ya estaba lejos de la señora, aún podía sentir el frío recorriendo mi cuerpo. La trabajadora me observó un momento más, preocupada, pero al ver que no quería decir más, me dejó sola. Salí de la tienda, tratando de tranquilizarme, pero cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro. Era esa sonrisa, esos ojos, el miedo no me quería dejar en paz. Hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que vi realmente, pero algo en mi interior, me dice que esa señora, no era lo que parecía, y esa sensación extraña, esa incomodidad que me, invadió desde el principio, no fue una coincidencia. Algo oscuro caminaba a mi lado esa mañana, algo que no debía estar allí, y aunque logré alejarme, una parte de mí, sabe que esa sonrisa, nunca se ha ido del todo.